vamos allá, vamos allá vamos allá, vamos allá aca, 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 lejos me han derribado lanzando anillas de cerca no, no, no ¡que poli chero! no no ten cuidado, soy muy áfilo Lo dijo y ya ve como mató a uno Un corte como que el otro se cayó Uy la re